Esta parte del show es patrocinada por Antoine Dental, su dentista de por vida. Familia, y recuerda que tiene que llamar al número que está apareciendo en pantalla para ser el ganador de muchos premios que estamos dando esta semana. Productos Mamalicha, productos Adolfus, una arrocera marca Aroma, una clase de cocina para dos personas que nuestros amigos de Main Course Cooking School nos están regalando y una cena para cuatro en State Country Buffet. Eso y mucho más, usted puede ser el ganador, nada más tiene que llamar al número que está apareciendo en pantalla. Vaya a nuestra página de Facebook también y denos like, puede encontrar estas recetas y muchas cosas más. ¿Qué vamos a hacer para nuestro postre? Bueno, vamos a hacer dos cosas. Número uno, estamos en época navideña, en época va a empezar ya los fríos y qué mejor que un rico ponche estilo México con nuestros productos Mamalicha que nos están regalando ya hecho, ya está en una bolsa, en congelados, todo lo que usted necesita para su ponche, lo que se llama en inglés Fruit Punch. Lo tiene usted al alcance de su mano, una sola bolsita, usted tiene todos los productos que necesita. Y también vamos a estar cocinando la capirotada. Mucha gente lo utiliza para la época de cuaresma, vamos a hacer la capirotada navideña. Así que, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer nuestro ponche de frutas, utilizando nuevamente los productos Mamalicha. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, una o dos bolsas, dependiendo de la cantidad que usted necesite de lo que es fruta, del Fruit Punch, ya lista para cocinarse. Vamos a necesitar también piloncillo, que nuestros amigos de Mamalicha también lo tienen, un piloncillo muy, muy rico. Hay gente que le llama papelón. Vamos a necesitar canela, vamos a necesitar azúcar moreno y agua en una olla bastante grande. Vamos a destaparlo, es muy, muy sencillo. Nosotros vamos a utilizar tres bolsitas. Simplemente la abre. Todo lo que usted necesita, todo está listo aquí. Ahora, tenga cuidado, porque dentro de todo esto viene una bolsita con la Jamaica que al final necesita agregar. Así que vaya poniendo la fruta, con mucho cuidado, que no se le vaya a ir la bolsita de la Jamaica. De esta manera, así. Exacto. Y aquí al final, tiene la bolsita con la Jamaica. Vamos a abrirla. De esta manera. Y la vamos a agregar. Ok. Luego, vamos a agregar, así como la tiene, así la vamos a agregar, el piloncillo. Y nuestra azúcar moreno. Todo depende de qué tan dulce lo quiera usted. Así lo agrega. Lo vamos a dejar que esto hierva. Y en unos 10 a 15 minutos, tenemos nuestro ponche listo. En lo que estamos terminando de hacer nuestro ponche, vamos a comenzar a hacer la capidotada. Es muy, muy sencillo. ¿Cuáles son los ingredientes? La receta tradicional, tenemos que agarrar un bolillo, lo tenemos que rebanar, lo tenemos que freír. Y eso lo tenemos que dejar que se drene el aceite o que se cuele el aceite para que no quede tan grasoso. Nosotros lo vamos a hacer de una manera diferente. Usted puede encontrar en su supermercado este tipo de pan. Es como crutones, lo puede encontrar en la sección de crutones, pero ya viene frito y no es nada, nada grasoso. Es más, hay algunos que los pueden encontrar hasta horneados. Y de esa manera no va a ser su platillo grasoso para nada. Vamos a utilizar este tipo de pan, que nuevamente ya viene ya sea horneado o frito, pero nada grasoso. Vamos a utilizar queso, puede ser queso panela. Vamos a utilizar panela. Vamos a utilizar un, puede ser brandy o puede ser un sustituto de brandy para que le dé ese sabor. Vamos a necesitar una combinación de cacahuate con nuez. Aquí ya lo tenemos revuelto y picado. Y vamos a necesitar pasas. ¿Cómo vamos a comenzar? Bueno, lo primero que vamos a necesitar es un poco de agua en una olla para que podamos hacer la miel con el piloncillo. Ya que esté más o menos caliente el agua, vamos a agarrar el piloncillo y lo vamos a poner a que se derrita. Ahora vamos a agarrar el sabor a brandy y se lo vamos a agregar de esta manera. Vamos a bajarle para que deje de hervir. Al fuego, para que nada más se mantenga caliente. En un pequeño refractario, de esta manera, vamos a empezar a hacer capas. Comenzamos con una capa del pan. Nuevamente, la receta original es bolillo. Corta pedazos de bolillo y lo fríe. Nosotros vamos a agarrar este tipo de pan, que es menos grasoso y es mucho más fácil y le va a ahorrar una hora en lo que está friendo los bolillos. Vamos a agarrar y vamos a poner una capa de nuestros cacahuates con la nuez. Pasas. De esta manera. Y vamos a agarrar queso. ¿Ok? Y vamos a desmoronar queso en la parte de encima. ¿Ve cómo estamos haciendo capitas? Nuevamente, este es un postre que lo hacen típicamente en la época de cuaresma. Nosotros estamos inventando y lo vamos a hacer navideño. Ahora vamos a agarrar nuestra miel y se la vamos a poner a nuestra capirotada. Con mucho, mucho cuidado. De esta manera. ¡Qué delicia! Y va a cubrir todo el pan. Y le va a dar ese sabor dulce del postre. Familia, ya sí tenemos ya nuestro ponche y nuestra capirotada. La vamos a servir. Vean nomás el ponche. ¡Wow! Si usted pudiera oler esto, en serio, ya huele a Navidad. Usted hace eso en su casa. Es más, hay gente que la hace y pone en pequeños tarrones que están calientes y pone un poquito de esto con las frutas y le da un olor a su casa riquísimo. Vamos a agarrar una taza. Vamos a servir el ponche. Con la frutita. Eso es parte de... Vean nomás. Aquí no se le hace el agua a la boca con esto. Y vamos a agarrar una cañita. Mire. A ver si la puedo pescar aquí. ¿Dónde anda una cañita? Aquí está. La vamos a poner aquí arriba. Mire nomás. Aquí está el ponche. Y ahora vamos a servir también nuestra capirotada. Esto ya estuvo en el horno. Como si fuera un pastel. Y así es como tenemos nuestro ponche y nuestra capirotada navideña. Pero no se le haceskihnala. Pero no lo hago.